Chame, Chem, Chame God We are the champions Cheers be a��e Chameías Chameụcan Chame 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 Hay tantas cosas por vivir Estoy dispuesto a sentir El camino no es fácil Pero entiendo que hay que seguir No importa lo que ven Yo voy a pelear Y que nada me detenga Hoy aprendí a volar Siento un fuego dentro de mí Ya no tengo miedo a sentir Con el tiempo todo es mejor Tengo claro el camino Y a dónde voy Por fin descubrí ¿Quién soy yo? La vida me ha enseñado lo que me da El amor te da las fuerzas para ganar Siento como algo en mí está por salir Nosotros podemos vencer Nada nos hará caer Siento fuego dentro de mí Ya no tengo miedo a sentir Donde el tiempo todo es mejor Tengo claro el camino Y a dónde voy Voy por fin descubrir Que aquí soy yo Tengo un poco dentro de mí Ya no tengo miedo a sentir Con el tiempo todo es mejor Tengo claro el camino Y a dónde voy Hoy por fin descubrí Que aquí soy yo Oh 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 Oh